Y para todos los que siguen aquí, se van a encantar, ¿eh? Y para todos los que siguen aquí, se van a encantar, ¿eh? Y para todos los que siguen aquí, se van a encantar, ¿eh? Y para todos los que siguen aquí, se van a encantar, ¿eh? Y para todos los que siguen aquí, se van a encantar, ¿eh? Y para todos los que siguen aquí, se van a encantar, ¿eh? Y para todos los que siguen aquí, se van a encantar, ¿eh? Y para todos los que siguen aquí, se van a encantar, ¿eh? Y para todos los que siguen aquí, se van a encantar, ¿eh? Y para todos los que siguen aquí, se van a encantar, ¿eh? Y para todos los que siguen aquí, se van a encantar, ¿eh? Y para todos los que siguen aquí, se van a encantar, ¿eh? Y para todos los que siguen aquí, se van a encantar, ¿eh? Y para todos los que siguen aquí, se van a encantar, ¿eh? Y para todos los que siguen aquí, se van a encantar, ¿eh? Y para todos los que siguen aquí, se van a encantar, ¿eh? Fue mi culpa al final de quererte de más y tan solo recibir la vida. ¡Gracias! Fue mi culpa al final de quererte de más y tan solo recibir la vida.